Hola seres de la oscuridad, aquí Mr. Oscuro con un nuevo video. Hoy analizaremos el capítulo el casamentero del increíble mundo de Gombay. Comenzamos. El episodio comienza con Darwin solo en su habitación, mirando a la pantalla de su computadora mientras se rompe en una canción desgarradora ya que Darwin está enamorado de alguien. Gombay al ver el ordenador se encuentra una foto de Terry, y cree que Darwin está enamorado de ella y decide ayudarlo con Carrie en secreto. Carrie se sonroja y piensa que Darwin está enamorada de ella. Cuando Gombay le dice que Darwin está enamorada de Terry, Carrie cruza los brazos, mientras Gombay decía que pensaba que Darwin estaba enamorado de Carrie, dando a entender que él ya sabía del enamoramiento de su hermano hacia Carrie, ya que en el capítulo el engaño, Gombay le convence a Darwin para hacer el plan que creó, y así él pueda estar cerca de Carrie, y Darwin aceptó para estar cerca de Carrie. En este capítulo Gombay y Carrie hacen una poción de amor para que Gombay los dispare con una flecha, una referencia a Cupido. Más adelante cuando Darwin y Terry están bajo el hechizo de amor, Darwin se aplica un montón de desororante y después Gombay le habla sobre la foto que vio en el ordenador, Darwin dijo que esa era una foto de Carrie, pero como ella es un fantasma salió como una figura transparente, así que Darwin de la que estaba enamorado era de Carrie ya que luego confiesa de que ella era la chica de sus sueños. Al final se rompe el hechizo de amor que Darwin tenía, ya que vio a Carrie llorar y eso hizo que él sea consciente de que en realidad ama a Carrie y después Darwin y Carrie se sonrojan y hablan un poco. Luego se besan. Esta es la segunda vez que Darwin y Carrie se besan, su primer beso fue en el capítulo Noche de Brujas. Seres de la oscuridad hemos llegado al final del análisis. Pero aún no termina este video, no sin antes de dejarle una pregunta. Para empezar según la wiki fandom de Carrie. Al parecer el padre de Carrie era humano u alguna otra especie y se enamoró de una bella fantasma y que con un hechizo él también se volvió fantasma y pudo estar con su amada y de ese amor tuvieron a Carrie. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Creen que en el futuro Darwin también se vuelva fantasma con un hechizo para estar con Carrie por toda la eternidad? En los comentarios díganme sus teorías. Soy Mister Oscuro y haz visto este video.